Y le damos la bienvenida a Alejandro Vilca, que es diputado nacional y candidato a gobernador de Jujuy por el Frente de Izquierda. Bienvenido, diputado Alejandro, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Han logrado, digamos, crecer muchísimo en las últimas encuestas en la provincia? Sí, yo creo que... Y en seis puntos se habla. Sí, yo creo que el marco... Jujuy hablamos, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de Jujuy, creo que también hay que darle el marco nacional, ¿no? Bueno, esta crisis social, ¿no? Que afecta sobre todo a los sectores más populares, ¿no? Y sobre todo la decepción, ¿no? Que ha habido de amplios sectores del pueblo trabajador, de los que no han venido gobernando, ¿no? En su momento Macri fue a prometer en Jujuy pobreza cero, no sucedió. Bueno, es otro país también. Claro, es otro país, bueno. Después Alberto Fernández, sin darle heladera, y yo creo que esa decepción se ha profundizado muchísimo. No solamente con el gobierno actual, sino también con los gobiernos provinciales, que han llevado adelante un durísimo ajuste, ¿no? Y yo creo que en ese marco mucha gente empieza a decirle, basta, los que no han venido gobernando, hasta ahora, y la izquierda en el norte, sobre todo en Jujuy, ha venido siendo un canal, no solamente de expresar esa bronca, sino también de organización, ¿no? Nosotros ya venimos de una muy buena elección en el 2021, ¿no? Que nos llevó al Congreso con más del 25% de los votos, ¿no? Ahora tenemos el desafío en el marco de esta crisis, porque es una que se consolida la política de Gerardo Morales, ¿no? Que es gobernar para los ricos, para los grandes empresarios del azúcar, del tabaco, de las mineras, que saquean nuestros recursos naturales, con trabajadores con sueldos bajo la línea de la pobreza, incluso bajo la línea de indigencia, o planteamos una salida de la izquierda, donde planteamos que todos los recursos naturales, ¿no? Estén al servicio de las necesidades sociales, y para eso, bueno, tenemos que cuestionar la ganancia de los... Alejandro, ¿cuándo por ahí? Tengo una pregunta, viste que mucho se habla, más que nada en Caba y Amba, ¿no? Que la nueva revolución, o que el enojo viene por el lado de la derecha. ¿Vos cómo ves que entra a la izquierda, en lugar de... Hay provincias como Jujuy, Salta, que son muy tradicionalistas, muy católicas. ¿Cómo ves que se inserta a la izquierda en esta rebelión popular, que es como que la rebeldía viene por derecha, ahora con Milena? Yo creo que de los sectores del poder, esperan que la bronca se canalice por aquellos sectores que expresan su interés, ¿no? Que defienden los intereses de los grandes empresarios. Yo creo que en el norte, los procesos de organización, de lucha, que hubo durante mucho tiempo, y sobre todo el peso de la izquierda, que ha tenido mucha influencia en los sectores trabajadores, empieza a plantearse de que hay otra salida, pero que es afectando las ganancias de los grandes empresarios. Por ahí, en el norte, vos sabés que se habla mucho sobre el litio, ¿no? Sí. Es uno de los grandes debates. ¿Qué se hace con el litio? Bueno, en Jujuy está dentro del triángulo del litio, está la Toyota, están empresas... Multinacionales, sí. Multinacionales, y es el ojo donde apuntan desde el Comando Sur, desde Estados Unidos... Lo dijo Richard, se lo dijo Evo Morales, ¿no? Y te lo dijo, ¿no? Hay que estatizar. El problema está de que una provincia rica como la nuestra, que tiene este recurso, hoy los trabajadores están pobres. Ahora, si vos te pones a pensar, todos esos recursos tan ricos, ¿no? Esa reserva, lo que se podría hacer en una provincia... Digo, nosotros sacamos el cálculo que esas empresas se cedan más de 500 millones de dólares anuales. Entonces, ahora vos, con todo ese dinero, si quedaría en la provincia de Jujuy, controlado por los trabajadores y las comunidades, además que son empresas que contaminan, ¿no? El agua y los recursos naturales, vos con eso, ese dinero puede hacer no solamente obras públicas, arreglar los hospitales, salud... Nosotros hacemos un cálculo que con ese dinero, en un año, vos podrías construir 14.000 viviendas. El déficit habitacional en Jujuy es de 35.000 viviendas. Bueno, en dos años, todos los sectores populares podrían tener un techo, y a la vez podría generar fuentes genuines de trabajo. De forma directa, unos 30.000 puestos. Digo, recursos como esto, ni que hablar del tema de la concentración de la tierra, ¿no? Vos sabés que tenemos un gran ingenio conocido como el de Ledesma, tiene 140... Con una historia... Y con una historia bastante turbia. Trágica. Claro, y trágica, ¿no? Durante los 70. Muy turbia. Claro, tiene 148.000 hectáreas, de las cuales solamente utiliza la cuarta parte para sembrar el caño de azúcar. El resto es tierra ociosa, y vos lo que podrías hacer ahí es no solamente proyectos productivos, sino también crear, digamos, tierra para que toda la gente pueda acceder a un lote o una vivienda. Bueno, eso no sucede. ¿Crees que por ahí los debates nacionales, sobre todo de candidatos a presidentes, no están a la altura de un debate verdaderamente federal? Porque vos sabés que siempre cuando vienen políticos del interior nos dicen, en el interior la realidad es otra. O sea, por mi provincia pasan este tipo de necesidades, como que da la sensación de que se nacionalizan las necesidades de capital federal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que la muestra de esto es que Gerardo Morales, vos habrás visto, es uno de los que se postula como candidato presidencial, ¿no? Y por ahí muchas veces pinta una realidad, o nos quiere vender una realidad que muchas veces no es la que vivimos todos los jujeños, o lo que pasa en el interior, ¿no? Bueno, quizá pone por delante sus ambiciones personales que es lo que pasa en la provincia de Jujuy. Uno ve, ¿no? Lo que yo te decía, hay trabajadores de la salud, de la educación, o mis compañeros municipales, yo soy obrero de la recolección de residuos, cobran 60 mil pesos. O sea, bajo la línea de... No te alcanza para nada. ¿Y Jujuy cuál sería la canasta para no ser pobre ni indigente? No, no, está mucho más alta. La inflación, el último dato que se dio, trepó la inflación, acá fue el nacional del 7,7, allá fue el 9. 9 por ciento. El 9 por ciento. Ahí se encarece por el transporte, aparte de todo un tema... Se encarece todo por el transporte, por el interior, pero las paritarias son muchas veces a la baja. Ahora, ¿qué es lo que se da? Además, no solamente el trabajo precario, rural, nosotros venimos peleando, ¿no? No solamente por diferentes medidas, ¿no? Recuperar el salario, también terminar con el trabajo precario, temporario, que hay muchos trabajadores rurales donde nosotros hemos planteado... Hay mucha golondrina ahí, Jujuy, mucho trabajador golondrina. Sí, poco registro también, porque los trabajadores rurales son uno de los porcentajes más altos de trabajo justamente precarizado, digamos, que se llama por jornada, y si la siembra es buena, o sea, depende de un montón de cuestiones. Sí, bueno, se calcula que son un millón de trabajadores rurales en todo el país, de eso el 65 por ciento está en trabajo temporario, precario, y muchas veces los mismos dueños que son de los campos, allá hay mucho de azúcar, citrus, pero también del tabaco, son los mismos funcionarios que están en el poder. Ahora, esas condiciones de precariedad, porque no solamente la precariedad, el trabajo infantil, ahora, esas condiciones, no solamente se han dado en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales, sino también la oficidad del PJ oficial, ¿no? Que ha sido cómplice en mantener un régimen donde han ganado siempre los de arriba, pero también ha habido mucho lo que se llama la judicialización de la protesta, ¿no? Porque al no encontrar una solución a la pobreza, lo que intentan es silenciar a aquellos que salen a reclamar, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene tu espacio político sobre la prisión de Milagro Salas? Mirá, nosotros hemos planteado que ha sido una de las consecuencias de un chivo expiatorio de, digamos, criminalizar la protesta social, ¿no? Tener la Milagro Salas ha servido para que el régimen de Gerardo Morales avance sobre la criminalización de todos los sectores trabajadores. Porque no solamente tienen causa abierta a los dirigentes sociales, sindicales, los pueblos originarios por reclamar el agua, los pueblos originarios como el de Caspalá, las madres del dolor, que por los casos del femicidio salen a manifestarse, bueno, causas, contravenciones, entonces, como te decía, la respuesta que le encuentra este gobierno justamente es criminalizar la protesta social y muchas veces ha servido esto como un chivo expiatorio para avanzar sobre los derechos del pueblo trabajador. Porque si miren lo que pasó en Milagro Salas, a vos te vas a robar un poco peor. Mirá, te cuento, es más, el régimen es tan duro que en estas elecciones impugnaron algunos candidatos a gobernador, entre ellos un senador, ¿no?, de la nación, y lo impugnaron para que no sea candidato. Ahora, Gerardo Morales, con su socio del PJ, están armando todas unas elecciones a medida de los dos partidos. Ahora, eso... PJ Oficial y Radicalismo Oficial. Radicalismo, que son socios. Bueno, están preparando seguramente una maniobra fraudulenta, como lo han hecho en otras ocasiones el 7 de mayo, que van a ser las elecciones, donde generalmente a la izquierda siempre te roban las boletas, las actas no te cuentan los votos o no coinciden los números. Bueno, yo creo que en este marco de crisis seguramente se va a expresar ese voto bronca y un voto repudio contra los que nos vienen gobernando y ajustando. Yo creo que la izquierda está en una posibilidad de ser ese canal de expresión, pero también algo muy importante, también de organización, ¿no? Porque más allá, gane quien gane, la clase trabajadora en el norte se está organizando para ponerse de pie. Aparte, siempre el debate es que se necesitan los partidos de izquierda, porque se necesita la presión, porque se necesita la presencia justamente de los trabajadores en el gobierno, pero no siempre era tomado como, digamos, la primera opción o como una opción fuerte. ¿Te molesta ese peso? Viste que siempre dicen, bueno, creo que la izquierda pase y después voto a tal candidato. ¿Entendés? Sí, no, yo creo que muchas veces se ha tomado a la izquierda como algo pasajero. Claro. Pero la izquierda por lo menos... Necesario, pero secundario. Sí, pero hemos venido creciendo. Vos sabés que en el 2017 llegamos a un 17,5% de los votos, en el 2021 un 25%. Ahora estamos muy bien ubicados, pero bueno, sabemos que es una pelea difícil, ¿no? Contra la corriente, con un régimen bastante duro, pero también muestra algo diferente, ¿no? Porque muchos de los candidatos que tenemos en el frente de izquierda, en mi caso yo soy obrero de la recolección, tenemos compañeros que son obreros de los ingenios azucareros, mineros, colectiveros, compañeros que son maestras, enfermeras. Entonces muestra que la política ya no es solamente una casta política de nombres, de empresarios, sino que en Jujuy se pone en pie la clase trabajadora. Gente que conoce las necesidades de primera mano, y yo creo que ese es el gran valor que tiene la izquierda. Alejandro, quiero agradecerte por haber venido a charlar con nosotros, sacan de una. Dale, muchísimas gracias.